One Take Freestyle Mi flow, ninguno lo alcanza Ellos de tirar mierda no se cansan No se como no les duele la garganta De to' la leche que se tragan Porque entre ellos se lo maman Venden su culo por dinero No se raperos son putas Y agarran el micro como si mamaran un huevo Yo sigo honestamente no me quito Mata tu artista favorito Pa' ti difícil, pa' mi sencillo Le brindo a cada raperro que humillo Hay muchos braperos, pero No todos son buenos, no Si cago pa'l suelo me levanto más fuerte Y le rompo el culo entero, no Sé que lo que digo no te agrada Solo porque dejo la cosa bien clara Sabes que a mí no me importa de nada De cuánto tú ganas, de cuánto tú tienes De cuántas mujeres han estado en tu cama Yo sé que te duele saber que no puedes ganarme Si estamos en un cara a cara Andar diablo, ellos me están buscando Quieren saber por dónde ando Y lo que estoy fumando Pero no le hago ni caso, no, no Con solo un tema que escribo Mato a todos estos payasos Quiero mi espacio No falsos amigos, ni falsos abrazos Bra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!